¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Espero que, bueno, a ver, voy respondiendo aquí a todos ustedes. Rodrigo, buen día. Claudia, Mirela, María Angélica, Valeria, chicos, Astrid. Muy buenos días con todos. Bueno, esta es nuestra primera clase. Quiero darles a todos ustedes la cordial bienvenida al Centro PRE. Es un gusto poder acompañarlos en este proceso de admisión, en este proceso de conocimiento para dar su examen, sus exámenes y para lograr el ingreso a San Marcos. Ya, bueno, como profesora les deseo lo mejor, espero que aprovechen el curso, ya, y les explico un poquito acerca de la metodología. Sí, nosotros vamos a comenzar siempre las clases, primero con una parte teórica, en la cual también van a haber algunas preguntas de ejercicios, ¿no? Van a haber algunos, algunas diapositivas en las cuales yo les voy a hacer preguntas, ¿no? O de pronto van a tener, vamos a tener que resolver, ¿no? Elegir una alternativa. Entonces, en ese sentido yo les voy a pedir bastante a ustedes que participen, ya participen, de pronto encendiendo su micrófono, pueden hacerlo, o también escribiendo a través del chat. El punto es que por ahora yo no puedo ver muy bien este, el chat, así que tal vez voy a estar más concentrada en lo que voy a escuchar, en lo que se va mostrando, se va compartiendo. Y, pero sí, es bueno que participen porque entre ustedes mismos también pueden ir dando sus opiniones a través del chat, ¿ya? Recuerden que el conocimiento es colaborativo, entonces entre todos aprendemos. Ya, ahora, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud acerca de cualquier tema, también lo pueden hacer, ¿ya? O pueden esperar a finalizar la clase. Entonces, en esa parte teórica vamos a tener esta dinámica, ya, expositiva, de preguntas, ¿no? Este, de ejercicios, de la clase, pero unos minutos antes de que acabe nuestra sesión, vamos a resolver las preguntas de evaluación, ya, de lenguaje. Generalmente vienen 12 preguntas que están, van a estar presentadas en la plataforma, porque ustedes saben, todos los contenidos académicos se suelen publicar, colocar en la plataforma del MUDE, ¿no? Entonces, suelen venir 12 preguntas, pero nosotros por cuestiones de tiempo solamente vamos a revisar 4 preguntitas cada semana, ¿ya? Entonces, ahí las resolveré, daremos la clave, veremos las otras alternativas, los distractores, y las demás preguntitas las van a ustedes a resolver solos o pueden también cotejar sus claves a través del multichat, ¿no? A través de la plataforma también ahí hay profesores que van a estar respondiendo, el foro, van a estar respondiendo sus preguntas o sus consultas que tengan acerca de las que no hemos revisado en clase. ¿Ya, chicos? Así que, bueno, esa va a ser la metodología, así que espero poder ayudarlos, que esa es mi función, a mí me encanta poder ayudarlos y que ustedes también salgan satisfechos, ¿ya? Bien, entonces voy a compartir primero las diapositivas con ustedes, vamos a, voy a mostrarles. A ver, vamos a ver, ¿están viendo mi diapositiva, chicos? Mi diapositiva completa, ¿sí? La comunicación, tenemos por el día de hoy, semana 1, la comunicación, a ver, creo que he cometido un pequeño error. Todavía, profesora, no se visualiza nada, no se puede ver. Todavía no se visualiza, ya, 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 vamos a ver, vamos a hacer que se visualice. A ver. Ya está. Ahora sí, estoy comenzando a compartir pantalla. Perfecto, ahora sí. Bien, tenemos el tema, entonces, de la comunicación. Ahora sí están viendo mi pantalla, chicos. Sí, se ve, profesor. Gracias. Sí, profesora. Gracias, chicas, muy amables. Bien, vamos a comenzar primero haciendo una breve definición acerca de lo que es la comunicación, ya, y sus clases. Cuando nosotros hablamos acerca de comunicación, debemos entender que no es un proceso exclusivamente de los seres humanos, ya. O sea, nos comunicamos todos los seres vivos de este planeta, todos los seres vivos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, eso ya van a depender de las propias condiciones físicas, biológicas de cada especie. Pero lo cierto es que nos comunicamos. Hemos venido aquí a comunicarnos, ya. Por lo tanto, esa comunicación, si bien es cierto, es un objetivo, una necesidad fundamental entre los seres vivos, bueno, también puede resultar siendo también un proceso bastante complejo, ¿no? La comunicación es un proceso. Un proceso es todo un ciclo, ¿no? Todo un ciclo, todo un periodo, ¿no? Todo un circuito, en el cual se va a estar permanentemente intercambiando información. Y la información puede ser de distinta índole, de distinto tipo. Yo cuando me comunico, lo hago porque quiero enseñar, porque quiero aprender, porque necesito vivir en armonía con las personas que me rodean, ¿no? Porque quiero ayudar a los demás, ¿no es cierto? Porque tengo necesidades de llegar a un destino, conocer otros lugares. Nosotros nos podemos comunicar y estamos transmitiendo. Intercambiar significa compartir, ¿no? Significa dar y recibir información. Y permanentemente lo estamos haciendo. Cuando caminamos, nosotros transmitimos, ¿no? Cuando nosotros miramos a una persona, estamos interactuando de una forma de repente muy particular, ¿no? De manera visual, pero estamos intercambiando siempre información, chicos. ¿No? Entonces, eso se suele dar muchas veces, y muy particularmente en la especie humana, entre un emisor y un receptor. Los cuales utilizan un código común, ¿no? Un código conocido y convencional. Entonces, la comunicación se puede clasificar en comunicación humana o no humana. La humana, la empleada por el hombre, es aquella que se da, ¿no? De dos formas. También se comunica. Los seres humanos tenemos nuestras formas de comunicarnos. Una de manera no verbal. O sea, no verbal significa que no se utiliza una lengua. ¿Ok? No se utiliza una lengua. No se habla, no se escribe, no se usa el español, el inglés, no nada. Es como si estuviéramos mudos, ¿no? Y no pudiéramos escribir. Usamos otro mecanismo, ¿no? De pronto utilizamos un movimiento, una mirada, un gesto, ¿no? Un actuar, ¿no? Con nuestras manos y con nuestro cuerpo. Esa es la no verbal. Y la verbal, o también llamada lingüística, es aquella en donde vamos a hablar, ¿ok? Es cuando hablamos o cuando escribimos. Por eso la comunicación verbal tiene como soporte a una lengua. ¿No? Por ejemplo, el español. Usamos el español. El español, ¿lo hablamos o lo escribimos? Una de dos. ¿Cierto? Entonces, por eso tiene ese nombre. Porque acá hay sonidos. Acá hay un diálogo. ¿No? Por ejemplo, la oral es cuando dos personas hablan, conversan, ¿no? Se cuentan cosas, ¿verdad? Una clase, por ejemplo, el profesor cuando expone. Cuando escuchamos la radio, por ejemplo. O estamos escuchando las noticias, ¿no? En algún medio, de repente en un video oral. Y también hay comunicación escrita. ¿Cuándo decimos escrita? Cuando observamos una lengua representada, ¿no? A través de palabras escritas. Por ejemplo, aquí este post, ¿no? Dice, recuerda comprar naranjas. Entonces, yo escribo. Anoto. ¿Cierto? Eso es. Y la comunicación no humana está referida a todas las demás especies. Especialmente a los animales. ¿Ok? Entonces, por eso la comunicación. Muchas especies se comunican. Hay ciencias que se dedican a analizar también otras formas de comunicación. La comunicación animal también hay. Pero nosotros no vamos a abordar ese tema porque no es nuestro objetivo de estudio. Nosotros queremos utilizar nuestro lenguaje para mejorar nuestras relaciones interpersonales. Entonces, la comunicación humana no verbal, o también llamada no lingüística, se puede también subdividir en estas variedades, en estas cinco variedades. O sea, podemos utilizar, por ejemplo, sonidos. Y por eso la llamamos comunicación auditiva, ¿no? Porque alguien produce un sonido, ¿verdad? Produce un sonido. Y ese sonido, por ejemplo, aquí en el ejemplo, vemos un silbato. Por ejemplo, puede ser un árbitro de un partido de fútbol. Toca el silbato. Y dependiendo de la hora del silbato, de la situación en la cual ocurre el silbato, puede estar transmitiendo distintos mensajes, ¿no? De repente para hacer una llamada de atención, de repente para finalizar el partido, ¿no? Entonces, para hacer un alto, ¿no? Para eso puede utilizar el árbitro, ¿no? Un policía también, ¿no? Puede utilizar un silbato. Y en su contexto, en su momento, acompañado de los gestos respectivos, pues ahí tendrás un silbato que de pronto puede significar detenerse, puede significar seguir circulando, ¿no? Entonces, eso es algo convencional. Es algo social en el caso de los seres humanos. Si el entrenador o el entrenador de atletismo toca un silbato también puede significar el arranque de la carrera o el anuncio del ganador, ¿no? De la carrera de atletismo. Entonces, hay sonidos. Y así mismo, por ejemplo, pueden haber otros sonidos, no solamente un silbato. Cuando tocas el timbre de alguien, estás llamándolo, ¿verdad? Cuando de pronto hacen el toc-toc, tocan tu puerta. Por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante, ¿no? Y quieres ingresar a los servicios higiénicos. Entonces, ¿qué hacemos, no? Usualmente tocamos la puerta cuando son lugares pequeños. Puedes también darte cuenta de una comunicación auditiva cuando de pronto escuchamos la sirena, ¿no? Una sirena de una ambulancia, de un policía, ¿verdad? Cuando escuchamos a los bomberos, ¿cierto? Cuando escuchamos la sirena del policía. Porque la sirena del policía no tiene el mismo sonido. No sé si se han dado cuenta de ese detalle. Que es la sirena de una ambulancia. ¿No? El sonido que transmiten es diferente. Entonces, eso es. Puede ser que hayan sonidos que los creamos, ¿no? Artificiales, como los ejemplos que hemos mencionado. A través de algún objeto. O también pueden ser naturales, ¿no? ¿Por qué no? Por ejemplo, cuando tú silbas a alguien, ¿no? Con tus labios. Le pasas la voz, ¿no? Los chicos se pasan la voz, ¿no? A través de un silbido. De pronto, cuando un grito, ¿no? Por ejemplo, este, ¿viste un ratón en tu casa? ¿Qué haces? Gritas. ¡Ah! Dices, ¿no? Entonces, este, en tu casa, ¿cómo reaccionan las personas que están a tu alrededor y escuchan? ¿Qué ha pasado? ¿No? Acuden ya a ti y te preguntan qué sucede, ¿no? Entonces, el grito es una forma también de comunicación no verbal auditiva. La comunicación no verbal visual es cuando utilizamos, empleamos los ojos. ¿No es cierto? Es nuestro sentido. En el caso anterior, era el oído. Cualquier información que entra a través de nuestro oído, este, está vinculada, evidentemente, a este sentido, ¿no? Y lo mismo sucede con la información visual. Todo lo que ingrese por nuestros ojos, todo lo que pueda ser percibido por nuestros ojos, transmite una información. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Aquí ustedes, en el ejemplo que ven al costado de la imagen, ¿qué es lo que pueden notar? Bueno, profesora, este conjunto de imágenes son señales de tránsito, ¿no? Módulo que era a la izquierda, el uso de los semáforos, ¿no? Unas, bueno, esto de verdad que no sé qué significará, pero en los medios de transporte significarán algo estos colores. No lo sé todo porque yo no manejo aún, pero ya muy pronto. Por ejemplo, aquí sí se puede deducir, ¿no? Lugar por donde deben cruzar las personas, ¿no? Bien, dirección hacia la derecha, en fin. Entonces, las señales de tránsito son muchas de ellas, ¿no? Expresadas a través de comunicación netamente visual. Pero también pueden haber otros ejemplos, no solamente las señales de tránsito, ¿no? También, por ejemplo, cuando vemos una fotografía, ¿no? Vemos una imagen, ¿verdad? Las fotos, los cuadros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando tú entras a una tiendita o a cualquier lugar, ¿no? Restaurante. Tú observas los objetos, ¿no? Las imágenes. Por ejemplo, ven un sagrado corazón. ¿Han visto el sagrado corazón de Jesús? ¿Sí? ¿Sabes a lo que me refiero? ¿A qué cuadrito en particular me refiero? Porque cuadros hay muchísimos. ¿Me entienden cuando digo sagrado corazón? Ya, algunos sí lo conocerán. Muy bien. Ahí en el chat vayan compartiendo, chicos. Bien, esa fotito, ¿qué nos hace pensar? A ver, que esta gente religiosa. Lo primero que hace pensar es que esta gente, bueno, cree en Dios. De repente vas a admitir eso, vas a rescatar esa información de ese grupo de personas, ¿no? De pronto dirás, bueno, esto lo suelen utilizar más los católicos, porque como que los católicos creen mucho en las imágenes, esas cosas. No sé si un israelita, un budista tenga esa imagen. Probablemente ellos tendrán otras, ¿no? Entonces, eso alude, ¿no? Esa información que ingresa por los ojos. Tú ves una cruz. Una cruz. ¿Cómo observas la cruz? A través de los ojos. Muy bien. Pero esa cruz puede tener muchas características también. Dónde esté situada la cruz. Cómo esté graficada o expresada esa cruz, ¿no? Puede significar muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Si tú ves una cruz roja, salud. ¿No? Puede hacer referencia exclusivamente a la institución oficial, que es la cruz roja, ¿sí? Puede hacer referencia que aquí hay un centro médico. ¿Verdad, chicos? Si tú lo ves en un local y tú ves una cruz ahí. Y también, incluso esa de color roja. No vas a parecer que ahí es el establecimiento de la cruz roja, ¿no? No, no, no. Acá es un centro médico. ¿Verdad? ¿Ves? O sea, ¿dónde aparece la cruz roja? ¿No? Si tú ves una cruz, de repente marroncita, de madera incluso. Ah, vas a pensar, ah, bueno, esta es una cruz. La típica cruz, de repente, no sé, un crucifijo, ¿no? Pequeñita, ¿no? Marroncita. Ves a un joven que está con su crucecita, ¿no? O de pronto ves una cruz, ya pues, pero a la vez en un templo, ¿no? En una catedral. Ah, esta es una iglesia. ¿Verdad? ¿Te das cuenta? O sea, ¿dónde aparece el objeto? ¿De qué forma es el objeto? Entonces, si la ves de color negro, ¿no? Vas a pensar que de pronto hay fallecidos, hay personas, ¿no? Que están, este, a través de una situación difícil. Entonces, todo eso influye y es, son costumbres que, bueno, generan, crean las personas. Y eso es algo social, es una conducta social, es una conducta colectiva. Toda esta forma de comunicación tiene que ser colectiva, por eso no tiene sentido. ¿Sí o no, chicos? Disculpen, siempre voy a estar tomando algún cafecito, una agüita, porque hablamos, los profesores hablamos todo el día, ¿no? Al menos mi etapa más, este, constante, los días lunes, por ejemplo, es hasta las 3 y 20. Entonces, desde las 8 hasta las 3 y 20 es bastante, ¿no? Bien. Otro sentido que tenemos, el tacto, chicos. Nuestro físico, todo nuestro cuerpo siente, ¿no es cierto? Nuestra piel, nuestras manos, ¿no? Nuestros pies, nuestros brazos, antebrazos, sienten, ¿no? Y esa información del tacto viaja a través de impulsos nerviosos. ¿A dónde? ¿Dónde está llegando toda la información? ¿Quién es el procesador? Automático, remoto, veloz, el cerebro, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, cuando nosotros sentimos algo, físicamente hablando, ¿no? Este, esa información la procesa nuestro cerebro. Ejemplo, aquí tenemos un caso. ¿Quién me dice qué es esto? ¿Qué tipo de comunicación es esta? ¿Cómo se llama? Braille. Braille. Exacto. El sistema braille. Algunos hasta utilizan la palabra, no sé si la han escuchado. Escritura braille. ¿Han escuchado esa frase? Y aquí a veces hay que aclarar esto, ¿ah? Uno dice, profesora. Pero, ¿es escritura? Porque cuando uno habla de escritura, ¿no? Uno lo implica con el movimiento de la mano, ¿no? Un ejercicio. Total. ¿Es verbal? ¿O es no verbal? Porque acá a veces se confunden, ¿no? Entonces, por eso, es importante que entendamos las fases, ¿no? Las fases y la manera como ocurre inmediatamente la comunicación. Hay diferentes posturas sobre esto. Algunos puntos, justamente como generan controversia, hay posturas que sostienen, no, pues esto es comunicación escrita, es escritura en sí, es una escritura lingüística, ¿no? Y hay otros que optan por señalar que es la no verbal. Bueno, nosotros en San Marco, profesora, ¿cómo quedo en el examen? Ya sabes, no verbal. Y te explico sencillamente por qué. Los ciegos. Los ciegos escriben, claro. Nosotros le decimos escritura, ¿no? Es que la escritura también es todo un concepto, pero de eso lo veremos más adelante. O sea, los ciegos no pueden ver, pero pueden utilizar sus manos. Y utilizan el braille. ¿Cómo funciona el sistema braille? A ver, anda chequeándolo ahí en internet y busca información para que de repente tenga esta idea un poquito más clara. Mira, para poder utilizar el braille, los ciegos emplean unas tablillas, unas tablillas metálicas, ¿no? En donde a través de un objeto punzante, ¿no? Ellos empiezan a hacer hoyos en un papel. Un papel que colocan en ese objeto metálico, ¿no? O plástico también, pero generalmente yo he visto más este que lo utilicen en un modo metálico. Entonces ellos punzan. Punzan, ¿no? Punzan. Muy bien. Y una vez que ese papel queda punzado, queda marcado. Es como hacerle huequitos, ¿no? Ya está. Y cuando el ciego quiere leer, ¿no es cierto?, esta hoja, ¿qué va a utilizar el ciego? La yema de sus dedos. Entonces él irá percibiendo a través de la yema de sus dedos, ¿no? Los símbolos se grafican. Y claro, ahí ya viene la correspondencia alfabética. Por ejemplo, supongamos que la persona, el ciego, ha hecho tres puntitos. Y esos tres puntitos significan la vocal A. Entonces, muy bien. Él ya luego está pasando a ser una correspondencia alfabética. Pero esa es una segunda fase ya del proceso de la representación, ¿no? El hacer una equivalencia de ese orden de hoyos con alfabético. Entonces, inicialmente, siempre la comunicación, el braille, es táctil. Pero bueno, ese es un ejemplo, es un caso bastante complejo, bastante procesado, pero no es el único. Hay muchas formas, hay muchísimos ejemplos para ilustrar cómo ocurre, cuáles son los casos de comunicación táctil. Por ejemplo, cuando nosotros nos saludamos, chicos, ¿cómo nos saludamos aquí los peruanos? Damos la mano, ¿no es cierto?, le damos un fuerte apretón de manos, ahí está, buenos días, para saludar, para despedirse, damos la mano. Podemos dar un beso, ¿no es cierto?, hay un contacto físico, ¿no? Puede ser un abrazo también, un abrazo en son de saludo, ¿no? Los chicos, por ejemplo, he visto que a veces ellos hacen ciertos movimientos o golpecitos con las manos, ¿verdad? Este, y ahí, entre, en tanto haya contacto físico, ahí estamos hablando de la táctil. ¿Ya? Eso es, haya contacto físico, ¿ok? Cuando alguien está triste, a veces, ¿qué hacemos? Lo abrazamos, le damos golpecitos, le agarramos la cabeza, le hacemos piojitos, lo que sea. Eso es la táctil. La comunicación gestual, ¿ok?, tiene que ver exclusivamente con los movimientos del cuerpo. Y tu cuerpo es todo ese maquinón que ustedes poseen. Entonces, cuando hablamos de comunicación gestual, nos podemos referir al movimiento de las manos, por ejemplo, cuando llego a ese movimiento de las manos, ¿no? Chao, ¿no? Puede ser un adiós moviendo mis manos, ¿no? O puede ser de repente, cuando hacemos ese movimiento, no, cuando hacemos una afirmación, ¿ven? Movimientos, los movimientos transmiten algo, afirmación, negación, ¿verdad? Bueno, no giramos en 180, así que, 360 grados tampoco, no giramos. Entonces, bueno, ahí transmitimos también, a través del rostro, podemos transmitir también mucha información, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos con una sonrisa, ¿no? La sonrisa transmite alegría, felicidad, la tristeza también, lo notas a través de la mirada, el brillo de los ojos, porque los ojos transmiten información. ¿No? Por ejemplo, un delincuente, ¿no? Un chorro, ¿no? Tú lo miras en los ojos, lo miras ahí, mira su cara, mira su rostro, su mirada, es una mirada muy particular. Y a eso lo podemos asociar muchas más cosas, ¿no? Pero tiene una conducta sospechosa, ¿sí o no? Hay algunos que son sospechosos, no notan por su manera, como mira, no mira de frente, mira a otro lado, está nervioso. Ajá. Muy bien. Cuando estás alerre, cuando estás triste, cuando estás feliz, ¿no? Cuando algo no entendiste. Yo, por ejemplo, cuando algo no entiendo, o me parece extraño, ¿saben qué hago? Mira el cielo, digo, ¿qué? Es como preguntar, ¿qué? A ver un alto, ¿no? Hago eso, no sé, siento que tengo esa conducta, pero yo no me veo, obviamente, porque acá uno no se ve, cómo se expresa, ¿no? Pero la gente se te dice alrededor, oye, has hecho esto, te pasa algo. Y bueno, este, así hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces nuestro rostro, cuando estamos de repente enojados, juntamos nuestras cejas, y ya con el tiempo, esas expresiones faciales se marcan en nuestro rostro. ¿Ya? Por eso, a ver, fíjate, los arrugaditos, ya las personas mayores, 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 ¿no? Sus líneas de expresión, ¿dónde están? Las líneas de expresión son esas marquitas que nos salen aquí en la frente, aquí por el lado de los labios, ¿no? Aquí por las, por el ojo, ¿no? Uno de los campos y los sentidos más fuertes de los seres humanos es el campo visual. Entonces, ahí ingresa mucha información. Uf, es un canal, chicos, fortísimo para el cerebro. Pero también sale, no toda la información, pero sí sale, sale información. Acá yo no puedo, bueno, no soy un especialista en este tipo de conocimientos, ya hay ramas que lo hacen, pero sí también transmitimos. ¿Ok? Entonces, el gesto tiene que ver con la expresión facial y también con algunos movimientos que hacemos con nuestros cuerpos, nuestras manos, nuestros brazos, nuestras piernas, etcétera. Y luego tenemos la comunicación química. ¿Ok? Muy bien. No han escuchado estas frases, de repente, entre las parejas, los amigos, ¿no? O personas afines, personas que de pronto nos caen bien. ¿Bien? Es que hicieron química. En esa pareja hay química. ¿A qué se refieren con química? A que hay una buena atracción, ¿no es cierto? Hay una buena comunicación. Y hacer química, en realidad, bueno, la expresión connotativa de hacer química con alguien implica un campo semántico mucho más amplio de lo que yo quiero decir en este caso. Pero la química es una conexión. ¿Ok? En este caso, la química tiene que ver con la conectividad. Pero la conectividad particularmente con lo olfativo que es otro de nuestros sentidos. Nosotros, como seres vivos, como seres humanos, olfateamos. ¿No es cierto? Olfateamos, ingresa información a través de ese sentido y recuerden que siempre lo está procesando nuestro cerebro. Entonces, nosotros olemos distintos aromas, ¿verdad? aromas en nuestro exterior y eso es cultural. Es cultural, es experimental. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Este, a ver, empezamos a sentir el olor del cigarrillo y eso está ligado a la experiencia. ¿No? De pronto, un niño tal vez ve a una persona que está, ¿no? Tomando un cigarrillo, lo tiene en la mano y hace ciertos movimientos, ¿no? Entonces, todo, todo ese proceso, ¿no? Y ese olor, porque él va a mirar, de repente hasta va a tocar, porque de repente por ahí hasta puede tocar, y también va a oler. Entonces, la próxima vez que él vaya a un lugar público, de repente a un restaurante o va a alguna casa, a algún espacio, y él vuelve a oler ese olor que es típico de los cigarrillos, entonces va a decir, alguien está fumando, ¿no? Y, bueno, ya sabemos, hay normas, hay leyes que restringen el consumo de cigarrillos en lugares públicos. Entonces, ya es una experiencia. Entonces, uno nota, uno sabe que hay gente que fuma a su alrededor solamente con percibir ciertas características típicas de la nicotina. Bien, este, algunas, algunas, este, otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo particular se puede dar cuando, en nuestra casa, por ejemplo, ya, estamos oliendo de pronto, estamos en nuestra clase, en nuestra clase virtual, en nuestra habitación, y de pronto empezamos a tener un olorcito, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando las mamás fríen, empiezan a cocinar, ¿no? Hay muchos, muchos alimentos que tienen, producen un fuerte olor, ¿no? Son aromáticas. Entonces, muy bien, tú empiezas a oler y dices, ah, mi mamá está friendo, está friendo su pescadito, está friendo su bistecito, uy, qué rico. Es más, hasta sales contento, ¿no, mamá? ¿Qué estás preparando? A ver. Entonces, ya sabes, ¿no? Si percibes el olor y reaccionas, eso es comunicación química, ¿no? Que te permita a ti procesar una información, ¿no? Un conocimiento que lo has adquirido por la experiencia. ¿Ves? Entonces, ya sabes, ah, mi mamá está cocinando, algo rico, ¿qué estará preparando? Sabes que está cocinando y está en buen camino ese plato. Pero te aseguro que si en tu casa empiezas a percibir un cierto olor, ¿no? Fuerte. No es cigarrillo. No es el bistecito de tu mamá. Empiezas a ver fuerte, ¿no? Uy, ¿qué dices? Algo, parece que se está quemando. ¿Sí o no? De repente a tu mamá se le quemó el arroz. ¿No? ¿Le ha pasado? ¿A quién no le pasa? Se le quemó el arroz. Se le quemó el aderezo, ¿no? Uy, le dejó muchos minutos, el fuego no lo bajó y se quema. Uy, mamá, ya se me logró el aderezo, ¿no? Ya se me logró. Ya se me logró el arroz. Arroz negro, ¿no? Entonces, los olores. ¿Ves? Los olores transmiten información. ¿No? Cuando tú te bañas, por ejemplo, te bañas, sales fresco, usas tu champú, tu jabón, ¿verdad? Ya, muy bien. Cuando una persona está bañado, recién se acaba de bañar, también huele. No solamente se ve, también huele. Huele al aroma de sus productos que hay utilizado. Claro, hay productos que son olorosos y hay productos que son carentes de un aroma, ¿no? Entonces, bueno. Pero generalmente hay una percepción olfativa, ¿correcto? Entonces, todo lo que ingrese por ese canal, aunque no somos seres altamente olfativos, ¿sabes? O sea, tenemos el sentido desarrollado, por ejemplo, como un perro, ¿no? Los perros tienen ese sentido pues muy sensible, muy activado, y por eso ellos pueden también percibir más detalles que nosotros, seres humanos, no podemos. bien, los seres humanos se comunican a través de un lenguaje, una lengua. Por ejemplo, a ver, yo me quiero comunicar contigo, quiero hacer mi clase para mis chicos, pero ¿cómo la hago? ¿Cómo la hago? ¿En inglés? No, pues si yo hago la clase en inglés, ustedes no me entienden. No, uno, porque la haría muy rápido, dos, porque no sé si todos estén en el mismo nivel el inglés, pero no me entendería. Entonces, bueno, estoy en el curso de lenguaje y tengo que utilizar español, estamos en la pre, es el curso, es la materia, es la hora. Muy bien, entonces, un solo español. Ahora, ¿cómo utilizamos tú y yo el español? De dos maneras. Una, hablando, y por eso se deduce, Comunicación oral quiere decir que las personas hablan, las personas producen sonidos articulados, en plan de una lengua, ¿no? O, escriben, ¿cierto? Escriben palabras, escriben una frase, escriben una oración, utilizan letras. ¿Se entiende? Esos son los elementos que emplean. Letras, ¿verdad? Letras o palabras escritas. Ahora, muy bien, acá dice algo interesante, ¿no? La anotación dice, la comunicación humana, verbal, es acompañada muchas veces de la no verbal. ¿Ok? Con el objetivo de realzar, repetir o ilustrar mejor el mensaje que se está transmitiendo. ¿Ok? Entonces, nosotros queremos realzar, queremos ilustrar, ¿no? Y es más, no necesariamente son los únicos objetivos, pueden haber otros objetivos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra comunicación lingüística, también llamada la comunicación verbal, que es lo mismo, ¿ok? Muchas veces, sobre todo la oral, la oral, la verbal oral, diría yo, precisaría mejor esta advertencia. Cuando yo hablo, no solamente soy las palabras que digo, cuando yo hablo, y tú escuchas, también atendemos otros detalles subjetivos, pero a veces que pueden marcar mucho la diferencia entre lo que dices, ¿ya? Lo que estás diciendo. Entonces, cuando yo hablo, yo le pongo un tono de voz, le pongo una entonación, le pongo un volumen, ¿sí o no? Una cosa es decir, alumno, estudie con este tono de voz, ¿no? armonioso, un tono bajo, pero imagínate que yo diga, alumnos, estudian, la misma frase, pero yo le subo el tono de voz, y dices, ¿esta profesora, qué le pasa? Está gritándonos, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? ¿Qué le pasa? Y genera incluso hasta emociones en el receptor. ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Está molesta ¿qué le ha pasado? ¿Por qué se molesta la profesora? Entonces, el tono de voz, ¿ves? O sea, no es la palabra, no es lo lingüístico, sino que es algo más, la intensidad del sonido, ¿no? O de pronto, el movimiento de nuestras manos, ¿no? Cuando hablas, utilizamos nuestro cuerpo también, expresamos, y hasta la poca expresión también transmite. Entonces, si no te mueves, ¿qué piensas de una persona que cuando habla no hace gestos, no hace movimientos, ¿no? Su mirada, esta persona es poco expresiva. Y cuando las personas son poco expresivas, nosotros ya vamos generando algunos sesgos, ¿no? Esta persona es muy seria, esta persona es muy callada, no es muy empática, no es amigable esta persona, ¿no? Es solitaria, en fin. Entonces, asociamos ciertos paradigmas cuando notamos que una persona cuando habla es más expresiva, es más elocuente, o es más introvertida. ¿Ven? Por eso sí, sí es importante, afecta, sí. Mucho o poco, eso va a depender de cómo lo regule el emisor. ¿Ya? Ahora, la comunicación no humana por otras especies puede ser entendida también como una comunicación acústica, visual, táctil, química, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los gatos. ¿Ustedes han escuchado en la noche maullar a los gatos? ¿Sí? ¿Han escuchado, chicos? ¿Les deja dormir los gatos? A mí no. No me gustan, no me gusta escuchar los maullidos de los gatos. Entonces, cuando ellos empiezan a maullar, ¿no? ¿Y por qué maullan? Pues, ellos también tienen sus contextos comunicativos, ¿no? Sus necesidades comunicativas. De repente, por un tema de reproducción, en época de celo, ¿no? Este, o de pronto, se quieren atacar, ¿no? Porque he visto también que hay gatos fieros, hay gatos fieros, ¿sí? ¿No? Ahí viene uno. Tengo un gato acá en casa. Entonces, bueno, pues, los gatos, los maullidos, dependiendo del tono, entre ellos, hay códigos también, hay signos entre ellos. Diferente a los perros, ¿no? Cuando los perros ladran, los perros pueden ladrar, este, para advertir peligro, ¿no es cierto? Pueden, reaccionan, ¿no? A los estímulos, ¿no? Por ejemplo, cuando juegan con el dueño, también el ladrido es distinto, son muy corporales, etcétera, ¿no? La comunicación visual, ¿no? Hay especies, por ejemplo, que a través de sus colores, transmite información. El cambio de pigmentación de su piel, cambia de piel. Entonces, todo eso transmite información, ¿verdad? Cuando la oruga, pasa a ser mariposa. La comunicación táctil, también, ¿no? Los lamidos, los picoteos, los acicalamientos, ¿no? Entre las especies, por ejemplo, yo a veces he visto monitos, o así, no recuerdo exactamente el nombre de la especie, pero, este, que, es como que se rasca en la cabecita, algo estuviesen buscando, ¿no? Cuando vamos al zoológico, ¿no? Cuando vamos al zoológico, o vemos paseos en zoológico, porque ahora por esta pandemia hemos dejado mucho de salir, este, tenemos todo un espectáculo, ¿no? Todo un espectáculo de comunicación no verbal. La comunicación química, también, por ejemplo, ahí están los caninos, los perritos, a través de las feromonas, la orina, transmiten información. Entonces, hay especies, por ejemplo, los delfines, ¿no? Yo pregunto, ¿los delfines, cómo se comunican principalmente? ¿De qué manera? ¿Acústica, visual, táctil, química? ¿Los delfines? ¿Acústica? Acústica. Acústica. ¿Ok? Los delfines son una especie de animales muy particulares que tienen, a diferencia de muchas otras, altamente la capacidad de poder captar, ¿no? Captar ondas sonoras en el mar. Y ellos mismos, no sé si han escuchado alguna vez un delfín o lo han visto en televisión, en algún video de YouTube, que los delfines producen distintas frecuencias de sonidos. ¿Ok? De repente en los espectáculos, ¿no? En los espectáculos que también realizan los delfines, uno lo nota, ¿no? Incluso yo he podido observar, de repente tenemos ustedes, que un exhibicionista, ¿no? Una persona que, un entrenador que interactúa con los delfines utiliza un pequeño silbato que produce un sonido y una reacción con el delfín. Entonces, bueno, sí, los delfines utilizan esa forma de comunicación. Y es bastante interesante, hay especialidades, como les digo, que se dedican también a estudiar, ¿no? A profundizar los, las formas de comunicación de distintas especies animales. Pero bueno, ese no es nuestro caso. A ver, hasta esta parte voy a dejar de compartir la pantalla, chicos, ¿ya? Y vamos a ver un pequeño video que tiene que ver con la comunicación, con la comunicación y los procesos de comunicación. Ya, a ver, vamos a ver por aquí. A ver si mi tutor, por favor, puede atender a la persona que está en espera. A ver, un segundito, por favor. Voy a volver a compartir pantalla con ustedes, pero vamos a ver un video. A ver, tutor, escucha creo el tutor. Bueno. Voy a mutearme, chicos, un ratito, para mostrarles el video. Si por alguna razón, mientras van viendo la imagen, no ven, no escuchan el video, me avisan. ¿Ya? Voy a mutearme para que vean el video de esta primera etapa de comunicación. En Duocuse, podrás ver estudiantes sordos con distinto nivel de pérdida de audición. Algunos nos comunicamos a través de lengua de señas. En Duocuse, que utilizamos la lectura labial y necesitamos que nos salgan de gente y modularnos para poder entender. Otros, nos apoyaremos también en el estudio de escritura para comprender mejor. Y alguno también un poco en la audición. Actualmente, existen tecnologías y como los audífonos y que nos permiten ampliar el sonido o los implantes coriales y que se ubican en la mente y permite que el sonido que le viaje directo al cerebro es importante indicar que ninguna de estas tecnologías que nos permite escuchar como una persona oyente pero sí ayuda a mejorar la precisión del sonido y comprender mejor el entorno. La principal dificultad a la que todos nos debemos enfrentar es el acceso a la comunicación. Es por esto que actualmente nos puedes ver en clase con apoyo para acceder igual que nuestros compañeros a la información. A algunos nos verás con intérprete de lengua de señas que nos permite entender en nuestro idioma la información. Otro preferimos el uso del dashbook que es una tecnología que nos permite leer todo el contenido de la clase y para participar en igual en condiciones. como todos queremos estudiar ser profesionales independientes y hacer buenos amigos en esta etapa de nuestras vidas. Entonces cuando conozcas a otro estudiante sordo ten presente pregunta cuál es su forma de comunicación y acuerda con él o ella cómo hacerlo. no es necesario alzar tu voz o gesticular en exceso. Para poder acceder a la información podría necesitar una herramienta como intérprete o transvoz. No interfieras con este apoyo y pregunta si puedes ayudar a que éste sea más efectivo. Cuando compartan en grupo recuerda que las personas sordas podrían perderse si no te preocupas que sepan quién está hablando. Sí, claro. Es la información que les entregan y usando un lenguaje concreto sencillo indirecto en clase ser consciente que tienes un compañero solo preocupándose que las películas y vídeos que tenga sus títulos mantenidos en la luz y sin día para facilitar a la persona que pueda ver los labios o ver a su intérprete no porque los accesorios de la corriente y compartiéndonos apuntes. Por último recuerda que ser la persona sorda no solo o solo mundo de toda manera siempre sea mejor tratando con nuestros hombres. No tengas temor y acércate las personas sordas estaremos felices de mostrarte nuestra experiencia y buscar juntos la mejor forma de comunicarnos. Gracias. 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 Chicos, ¿no se escucha el video que están viendo en este instante? Profesor, no se visualiza. No se visualiza. A ver, un segundito, por favor, les voy a mostrar. Voy a compartir nuevamente y me voy a mutear, ¿ya? Si no escuchan el video, me avisan. Profesora, ya habíamos escuchado la cosa que ya terminó. Profesora, ya. Yo les he mostrado, el primer video, ¿de qué trató? A ver, el video que sí han escuchado y han visto. ¿De qué trató? Sobre el lenguaje de señas. El lenguaje de señas. Muy bien. ¿Han visto y han escuchado el video sobre la comunicación de los animales? No, no. No, no. No, no. Ok, ya. Ese video, de repente, el que no estoy compartiendo con ustedes, ya. A ver, un segundito, por favor, lo voy a transmitir. Gracias por avisar, chicos. Cuando ustedes así notan, como mi cámara estaba encendida, ustedes notan que de pronto no se está viendo el PPT, no se está escuchando el video, o no se está viendo en la pantalla, ustedes así como su compañera, me avisan inmediatamente y lo solucionamos, ¿ya? A ver, voy a hacer nuevamente la compartición. A ver. Es un videíto un poquito larguito, pero lo vamos a ver un poco nada más, para que más o menos apreciemos las distintas formas de comunicación, este, que la comunicación no humana. Ya, a ver, acá ya está. Ahora sí me muteo, ¿ya, chicos? ¿Qué? 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 Tienen formas sorprendentes de comunicación dentro del mundo que nos rodea, enviando y recibiendo señales olorosas, graznando, chillando o bien cantando. Otros emiten destellos de luz o cambian la posición y el color de su piel y plumaje. Cada uno de estos movimientos tienden a llevar su comunicación al otro ser, ese mensaje de bienestar. Las gallinas. En el caso de las gallinas, se ha detectado que cuando ven algún depredador, emiten una aguda llamada o un chillido prolongado, para el resto de sus congéneres, provocando una reacción acorde con la amenaza existente. El pavo real. Los sonidos que emiten estas aves no proceden de la garganta, sino de la siringe, órgano que se encuentra situado dentro del pecho, cerca del punto donde la tráquea se divide antes de entrar en los pulmones. El pavo real abre las plumas de su cola formando un abanico, con el cual produce un susurro y llama a la hembra para el cortejo. Los caballos. La forma de comunicación más importante para los caballos son las emociones. Si un miembro de la manada siente miedo, el resto automática y simultáneamente responde huyendo. Ellos perciben el mensaje emocional o modo de información para saber qué actitud tomar en caso de emergencia. Las focas. Las focas de puerto son probablemente las menos vocales de todas las pinípedas. En el aire pueden bufar, silbar, gruñir o estornudar. Las focas de puerto vocalizan sobre todo bajo el agua. Y los cachorros vocalizan con más frecuencia que los adultos, especialmente con sus madres. El llanto es similar a las crías de oveja y son distinguidos individualmente por sus madres. Los machos adultos vocalizan bajo el agua como parte de una exhibición durante la temporada de cría. Los peces. Los peces se comunican mediante la coloración y el brillo de sus escamas. También por medio de la línea lateral nerviosa. Cuando un pez en un banco de peces se mueve, la presión del agua a su alrededor cambia. Y es percibida por su vecino más próximo, quien se mueve y así sucesivamente. M. Es una forma de comunicación sofisticada. Por eso los músicos de peces se mueven. Los peces. Llegan a comunicarse con bioluminescentia. Es decir, con el medio de luz producido por bacterias en órganos o tejidos especializados. Mientras los peces capaces de generar campos eléctricos, se comunican con ellos. Cambian el voltaje alrededor de sus cuerpos y así pueden comunicarse con sus congéneres. Los pericos. Se comunican con nosotros a través de su lenguaje corporal. Cuanto más tiempo estemos con ellos, más conocemos lo que quieren. Un periquito relajado infla el plumaje y expone una patita entre sus plumas. Suele piar relativamente bajo. Esto significará que está relajado y contento. El perro. El perro se comunica con el hombre y con sus congéneres de dos maneras. Por expresiones sonoras y por expresión corporal. Los perros por instinto tienden a ladrar para avisar de los peligros. El tono y la duración de los ladridos dependen del estado de ánimo del perro. De la situación, del tamaño y la edad. Más que con sonidos, el perro se comunica con su mímica, con las posturas del cuerpo, la posición de la cola, la manera de izar el pelo y muchas cosas más. Muchos gestos de lenguaje utilizado por el perro para comunicarse con la gente tienen su origen entre los cachorros y su madre. El koala. Los koalas usan una amplia variedad de sonidos para comunicarse entre sí a través de grandes distancias. Hay un rugido profundo que es usado por los machos para expresar su posición física y social. El rugido sirve también para que otros animales localicen con certeza la posición de su emisor. Las hembras no rugen con tanta frecuencia, pero su llamado también es usado para expresar agresión o como parte de su comportamiento sexual, que a veces se parece a una pelea. Los koalas también se comunican a través de las marcas aromáticas que dejan en los troncos de los árboles. Los flamencos. Los flamencos se comunican de muchas maneras entre ellos. Extienden sus alas para saludarse. Bien, chicos, hasta esa parte nomás llegamos. Ya, como ustedes acaban de ver, bueno, en este segundo video hay una ilustración breve, ¿no? De diferentes especies que se comunican, ¿no? Y las formas como lo utilizan a través de sonidos, a través de su lenguaje corporal, de su expresión corporal, a través de los colores, ¿no? Y hay, evidentemente, muchas técnicas, signos que tienen una relevancia dentro de cada especie, con diferentes objetivos, la reproducción, la alimentación, advertir el peligro, ¿no? El cortejo, el estado de ánimo del animal. Entonces, son seres, ¿no? Evidentemente que también sienten, ¿no? Transmiten, tienen intención de socializar más o menos, pero socializan con los integrantes también del resto de su grupo. Bien, voy a nuevamente compartir pantalla con ustedes. Entonces, ya voy a mostrarles la diapositiva que tenemos. Estamos viendo. Ok. Ahí estoy empezando a compartir. Muy bien. Entonces, ¿están viendo mi diapositiva, chicos? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Ya, chicos. A ver, un segundito, por favor. Voy a hacer un breve ajuste acá. Bien, entonces, acá en este ejercicio número uno, nos plantean lo siguiente, ¿no? Tenemos dos preguntitas. Uno dice, en la situación, en medio de un concierto, música, ¿no? ¿Cierto, chicos? Mi hermano se encontró con un compañero del colegio a quien saludó con un apretón de manos. Al término del espectáculo, acordaron organizar una reunión con toda la promoción. Se evidencia clases de comunicación. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, dice, la comunicación no verbal táctil. ¿Por qué nos damos cuenta que es comunicación no verbal táctil? Porque acá dice, se saludó, ¿no es cierto? Con un apretón de manos. Se encontró y se saludó con un apretón de manos. Ahí está lo no verbal, ¿verdad? Y ahí está lo táctil. Y luego dice, acordaron, organizaron una reunión. Entonces, ¿cómo acuerdan? Estás en un concierto hablando. Por eso dices, comunicación verbal oral. Número dos. Dice, ¿cuál es la alternativa que incluye clases de comunicación humana verbal visual? Y acá, tu clave, ¿la puedes deducir? Está a la vista ahí para ustedes. ¿Cuál es? Tu clave sería la letra A. ¿Correcto? A ver, comunicación humana verbal visual la encontramos en la número tres. Es el tuit del ministro de educación, ¿no es cierto? Ahí comenta alguna opinión, alguna idea. Y luego una tarjeta de invitación para un matrimonio civil, porque ahí evidentemente se escriben, pues, ¿no? Los datos de la ceremonia. Entonces, eso es visual, verbal, porque hay un lenguaje, porque hay palabras escritas, visual, porque se leen, se tienen que leer. En cambio, la primera, mira, la número uno, acá tenemos una serie de, bueno, eso es una ecuación, ¿verdad? Una serie de números, símbolos, ¿verdad? Signos matemáticos. Lógico-matemáticos. Entonces, esta comunicación, pues, por eso se llama no verbal, porque acá yo no veo una lengua, yo no veo el español, ¿no es cierto? No veo el inglés, el quechua, pero esa información se aprecia a través de los ojos. Entonces, es visual. Y esta información lo puede percibir una persona que habla el español, o habla el inglés, o cualquier otra lengua. ¿Te das cuenta? Y muchas veces nosotros decimos, a ver, hay que escribir. Tú dices escritura, ¿no es cierto? Ya, pero, ojo, no es una comunicación verbal escrita. Es no verbal visual. ¿Se entendió? Igualmente ocurre con el quipu. Si bien es cierto, ustedes saben qué es el quipu, ¿verdad, chicos? A ver, googleen, por favor. Por favor, el quipu era un instrumento de comunicación que se utilizaba en la época del Tahuantinsullo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué era el quipu? El quipu era un objeto, ¿no? Una soga que estaba conformada por varias tiras que tenían distintos nudos. Y principalmente era un instrumento de comunicación. Y la información que transmitía, básicamente, era información contable. Al menos, eso es lo que se sabe. Entonces, ahí, no es que tú, en el quipu, tú no puedes notar si estaba, pues, el quechua, estaba en la aymara, ni cualquier lengua, ¿no? La comunicación no es lingüística. Por eso decimos es comunicación no verbal y visual. Porque no es que tenían que tocar el quipu para reconocer la información, ¿no? Solamente bastaba con apreciar el objeto y mirar las características de los nudos. Entonces, esta información es totalmente visual. Bueno, ¿quedó claro, chicos, hasta allí? ¿Alguna pregunta, comentario? Bien, perfecto. ¿Pasemos? Todo perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva, ¿ya? A ver, me quedé por acá, me voy por aquí. A ver, tenemos los elementos de la comunicación. Cuando hablamos de los elementos, nosotros siempre pensamos en los que se ilustran en esta diapositiva. Pensamos en el emisor, en el receptor, ¿no? El emisor es aquella persona que transmite información. Transmite, ¿no? Envía. Envía contenido a el receptor. El emisor, para poder transmitir, tiene que organizar sus ideas. Tiene que tener un propósito comunicativo. A ver, si yo quiero decirte algo a ti, tengo que pensar en primer lugar, ¿qué te voy a decir? ¿Y cómo lo hago? ¿No es cierto? A todo ese proceso abstracto, complejo y ejecutivo, porque tiene que actuar, no sé, habla, escribe, manda señales de humo, no lo sé. Pero el emisor es el responsable de ver cómo transmite esa idea, cómo le hace saber al receptor el conocimiento, sus sentimientos o lo que fuera. Ese proceso abstracto, mental, porque la maquinita que siempre está funcionando y está tomando las decisiones de cómo transmitir o no, es el cerebro. A ese proceso se le llama la codificación. ¿Ok, chicos? El emisor, entonces, codifica. En cambio, el receptor es aquella persona que va a interpretar, comprende y descifre toda la información que envía el emisor. El proceso netamente lingüístico o denominado así, se le dice la descodificación. Ahora, ambos, emisor y receptor, ¿no? Para poder compartir sus mensajes, utilizan un canal. El canal es el medio físico, el soporte físico. ¿Ok? El soporte físico. Entonces, ¿eso qué quiere decir? El emisor quiere decirle algo al receptor. ¿No es cierto? Quiere transmitirle algo. Ya, pero, ¿qué utilizo? ¿Qué medio utilizo para poder decírselo? Para poder comunicárselo. No sé. ¿Uso mi celular? ¿Lo llamo? ¿Uso este aparato? El celular es el canal. No sé. ¿Quiero recibir una clase? Muy bien. ¿Qué hago? Utilizo la internet. ¿No es cierto? Para poder transmitir, poder conectarme, poder recibir la información. Eso es. Son canales. Son medios. Una línea. Este, de repente, a ver, estoy recibiendo mis clases y no quiero ser interrumpido. No quiero que estén entrando a mi cuarto, a mi habitación, mis padres, mis hermanos, hasta el gato. Entonces, ¿qué hago? Ah, bueno. No sé. Tú decídelo. No, no sé. De repente tú hablas. Y cuando tú hablas, ¿cuál es tu canal? El hablar implica producir sonidos. Y los sonidos viajan. ¿Pero por dónde viajan? ¿Por dónde viajan? Vía aérea, vía terrestre, acuática. ¿Por dónde viajan? A través del aire. Entonces, el aire es el medio, es el canal por dónde va a llegar toda esa información al receptor. Porque el receptor lo va a escuchar. ¿No es cierto? En este planeta hay oxígeno, hay una atmósfera, ¿no? Hay aire. Por eso podemos respirar, ¿no? Podemos producir sonidos. Entonces, se escucha en nuestro planeta ciertos sonidos. Muchos sonidos. Bueno. Si te vas al espacio, ¿verdad? Te vas a otro planeta. A ver, háblale, pues. A ver que te escuche tu otro amigo. ¿Correcto? Entonces, por eso el canal es el medio físico. El aire, en este caso. Cuando hablamos. ¿Ya? Ustedes vieron hace un momento un video de un grupo de personas que eran sordomudas. Y dentro de ellas escucharon, vieron a una señorita que hablaba. Pero hablaba raro, ¿no? Claro. Entonces, a veces, a veces, ya, muchos, muchos sordos, ¿no? Se encuentran en ese estado de sordera porque nunca escucharon. ¿Ok? Nacieron con un problema auditivo, degenerativo del sistema auditivo. Y nunca han escuchado sonidos. ¿No? Entonces, la persona que nunca escuchó sonidos, pues no va a poder hablar nunca nada en su vida. No ha escuchado. Para hablar necesitas escuchar. Pero hay sordos que pueden, en el transcurso de sus primeros años de vida, ¿no? Haber escuchado parcialmente sonidos. ¿No? Por eso cuando nacen los niños les hacen pruebas, ¿no? Pruebas auditivas para descartar enfermedades, ¿no? De deficiencia. Entonces, hay algunos que nacen, sí tienen el sistema auditivo, pero presentan dificultades. Entonces, como esa señorita, ¿no? Que de pronto puede hablar, ¿no? Pero de manera, pues, muy, muy, este, escueta. Ella misma no se escucha bien, ¿no? No se escucha bien. Y claro, puede haber sordos que también, este, enfermaron, ¿no? Enfermaron con una sordera. Pero sí, sí, sí desarrollaron su lenguaje, ¿no? Entonces, tú puedes tener ahora un sordo que de pronto, este, habla muy bien. Se le entiende, así como tú y yo. Ya. Porque de pronto, no sé, pues, en su adolescencia tuvo un problema auditivo. Perdió el tímpano, ¿no? Perdió los tímpanos, ambos. Entonces, el problema va a ser que él no va a poder ya escucharte. ¿No? Pero sí podrá hablar. Porque lo aprendió de niño. ¿Ok? Entonces, bueno, hay diferentes casos. Lo cierto es que les trato de explicar que el canal, cuando uno habla, es siempre el aire. ¿Ya? El referente viene a ser el tema, el asunto tratado entre el emisor y el receptor. Por ejemplo, yo te puedo el día de hoy hablar acerca de los elementos, explicar sus características. Guau. El mensaje puede ser toda la información que uno le transmite. Es todo el conjunto de ideas, sentimientos, emociones, información que tú le transmites al receptor. Pero el referente es el tema específico. Cuando yo llamo a una persona y quiero saber, por ejemplo, llamo a mi tía Juanita y le digo, quiero saber si mi tía Juanita se va a venir el fin de semana o no. Muy bien, tú le dices, hola tía Juanita, ¿cómo estás? ¿Qué tal la familia? Le preguntarás por el tío, por las primas, ¿verdad? Le preguntarás por el trabajo que está cocinando. Todo le hablarás. Pero, ¿por qué la llamas a la tía? Ah, porque quiere saber qué va a pasar el fin de semana. ¿Va a venir a casa o no? ¿Ves? Entonces, hay un tema puntual. Ese es el referente. El código es el signo común que debe ser nominado, conocido, comprendido por ambos elementos activos, ¿no? Emisor y receptor. Entonces, muy bien. Yo quiero escuchar mi clase. Quiero aprender. ¿No? Entonces, mi profesora tiene que usar la misma lengua que yo. Tiene que usar el español. ¿Verdad? Porque si no, si yo voy a ver esta clase en inglés, ¿no? Hablo rápido. Ustedes saben que cuando uno habla, a veces es rápido, tiene sus lejos. Bueno, tiene muchas cosas cuando habla. Hay muchos factores que intervienen en el habla. Pero si usted no domina el inglés, entonces no me va a entender bien. De repente entiende muchas cosas, ¿no? Varias cosas, pero no va a entender bien, ¿no? Así como cuando hablas con tu lengua materna. Entonces, necesitamos conocer al mismo nivel el mismo código, ¿no? A ver, yo hago un movimiento, ¿no? Yo hago un movimiento con mi cabeza, ¿no? Yo hago este movimiento con mi cabeza. Y si usted no conoce el valor, el sentido de ese movimiento, usted no va a comprender lo que estoy tratando de transmitir. Entonces, los movimientos tienen que ser conocidos, comprendidos por ambos. Nosotros culturalmente aprendemos, ah, estos movimientos hemos aprendido, ¿qué significan? Negación. Ya está. Y hay otros movimientos que también, pues, podríamos hablar todo un lenguaje kinestésico acá, pero lo haremos en algún otro momento. La circunstancia, viene a ser, la circunstancia o el contexto, chicos. Algunos también utilizan ese término, ¿ya? A veces hay sinónimos que ustedes pueden encontrar en otros libros. Eso dependerá mucho de la información que revisen. Circunstancia o contexto se refiere al tiempo y el lugar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? El día de hoy, Magali, o sea, yo, y tú nos estamos comunicando. El día de hoy, 2 de mayo. Muy bien. Hora, 11 y 24 de la mañana. Ese es nuestro tiempo. El lugar, bueno, el lugar, ya que estamos también frente a una comunicación indirecta, porque tú y yo no estamos juntos, ¿verdad? No es lo mismo que estar en las aulas. La comunicación todavía está siendo indirecta. Entonces, el lugar ahí va a haber un ligero cambio, ¿no? Yo estoy acá en mi casa, en mi domicilio, y tú en YouTube. No compartimos en muchos lugares. A veces pueden haber pequeños detalles, ¿no? A ver, supongamos que tú en este instante te pones a leer, ¿no? Uno de los, de los más, de los escritores más célebres del Perú. Uno te pones a leer a Vallejo. Muy bien. Pero Vallejo ya falleció hace mucho tiempo. Pero estás leyendo su obra, ¿no? Entonces, en ese momento ocurre una comunicación entre Vallejo y tú, porque él dejó ese legado, él escribió, ¿no es cierto? Entonces, ahí se da la comunicación. Pero Vallejo ya no está. Entonces, ¿cuál será el tiempo? El, ¿no? Será tu tiempo. Será el tiempo del receptor. O sea, yo estoy leyendo hoy, hoy, lunes, 2 de mayo. Muy bien, ese es el tiempo. El día, el mes, el año en el que estás leyendo tu libro. El lugar será donde tú te encuentres. En tu casa, en donde estés. ¿Ves? Entonces, no es el lugar y el tiempo de Vallejo porque no estamos. Es el tuyo. ¿Ven? A veces hay esos pequeños detalles dependiendo de cómo se plantee, cómo se proponga el contexto comunicativo. Muy bien. Seguimos. Ejercicio de aplicación número 2. A ver, leamos con atención. Y tú me vas a decir la respuesta, ¿sí? Para poder marcarla o poder acá señalizarla, ¿ya? En la situación comunicativa en la que Lili le comentó a Hugo que llegaría tarde a la reunión. Sin embargo, él, por estar leyendo un cartel luminoso en plena avenida, no prestó atención a lo que le dijo. ¿Se puede afirmar qué? ¿Cuál sería tu respuesta? La de mis. La letra B. ¿B? ¿B de banco? ¿B de dedo? D, de dedo. ¿Todos de acuerdo, chicos? ¿Hay alguien que diga, no, 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 profesora, alto. ¿Todos de acuerdo con la de? ¿No se realizó el proceso de decodificación? ¿Qué dijimos de la decodificación? ¿Quién decodifica? El receptor, ¿no es cierto? El receptor. Ya está. A ver, si lo entendemos y coincidimos con su compañera, enfócate. Lili le comentó a Hugo que llegaría tarde a la reunión. O sea, Lili le estaba hablando. Lili le estaba leyendo, comenta, habla a Hugo. Le está diciendo, ¿no? Hugo, voy a estar llegando tarde, estoy en el tráfico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Él estaba leyendo un cartel luminoso. Entonces, no le estaba prestando atención a Lili. Lili hablaba, Lili estaba en su lenguaje oral, en su comunicación verbal oral. Pero Hugo estaba leyendo el cartel luminoso. Entonces, Hugo estaba en el plano de la comunicación no verbal visual. Estaba en plan de lectura y le estaba prestando atención al emisor de ese letrero luminoso. ¿Correcto? Entonces, muy bien. Si es cierto, el sistema auditivo de Hugo estaba perfecto. Escucha, sabe que está hablando con Lili, pero no le presta atención. No hay comunicación. No se da la decodificación porque no interpreta Hugo. ¿Ok? Entonces, respuesta, la D. Dos, determina el valor de verdad o falsedad de los enunciados referidos a la codificación. ¿Quién codifica? El emisor, ¿verdad? En la comunicación verbal. ¿Cuál es tu clave? ¿Cuál es tu clave? ¿Cuál sería tu clave? La C. La C de casa. A ver, la C, la C. Falso, falso, verdadero. A ver, falso. La codificación consiste en la interpretación del mensaje enviado. ¿Codificar significa interpretar? ¿Consiste en eso? ¿Interpretar, en comprender lo que se está diciendo, lo que se está leyendo? No. ¿Verdad? No. Así de simple. No consiste en eso. ¿La interpretación quién lo realiza? El receptor. La interpretación es algo que ocurre en el momento de la descodificación. Estoy descifrando el mensaje. ¿Ya? Por eso es falso. Muy bien. Dos. Trata de un proceso psíquico realizado por el receptor. No, pues. La codificación, ¿quién lo hace? El emisor, ¿o sea? ¿Quién codifica? El emisor. Por ejemplo, yo estoy hablando. ¿No es cierto? Yo estoy codificando. Yo estoy construyendo los mensajes. Por eso es falso. ¿Ya? El receptor descodifica. Tres. En él se crea el mensaje mediante signos lingüísticos. Claro. Por eso es verdadero. Se construye el mensaje, ¿no? Se construyen las oraciones, las frases, ¿no? Que yo deseo transmitirle a mi receptor. Muy bien, chicos. Vuelta a la página, pasemos a otro punto. ¿Ya quedó claro? Comparemos estos tres conceptos. Lenguaje, lengua y habla. ¿Ok? Son tres conceptos diferentes, pero que se involucran en el proceso de la comunicación. O sea, como seres humanos, como seres vivos, nosotros socializamos con personas, con seres de nuestra misma especie, ¿no? Yo no me voy a poner a hablar con mi gato, ¿no? Porque mi gato, mi perro, ¿no? A ver, mejor amigo del hombre, dicen que es el perro. A ver, me pongo a conversar con él, le cuento mis cosas. Él me aconseja, seguro, ¿no? No, no. Claro. Entonces, con quienes podemos socializar únicamente son con los seres humanos. Entonces, no hay forma, chicos. Ya, no alucinen. Con tu perro, no puedes. Ahí estará, el pobre te olerá, te mirará, te lamerá, ¿no? Pero con él no es. Con los seres humanos. Ahí está. Entonces, entre nosotros, ¿no? Entre los homo sapiens, super sapiens, como ustedes, tenemos algo en común. Algo que se llama el lenguaje, que es una facultad, es una capacidad que tenemos todos. Todos venimos diseñaditos, condicionados a socializar. ¿Y cómo lo logramos? Porque también no socializamos igual que un gato, que un perro, que un loro, que un delfín, ¿no? Tenemos nuestra propia naturaleza y por eso me enfoco en el lenguaje humano. Nosotros tenemos muchas capacidades como especie, ¿no? Nosotros somos una especie que puede transformar su realidad. ¿No? Nosotros somos seres que sentimos, ¿no? Pero que también abstraemos. ¿Y por qué? Por las condiciones de nuestro cerebro, ¿no? Nosotros tenemos un cerebro primitivo, un cerebro límbico, un neocórtex. Donde se da, si es justamente, todo ese proceso complejo y abstracto que los humanos tenemos. Usted nunca ha visto a su perro pensando, ¿no? A ver, este amo, ¿qué tiene? ¿Qué le está pasando? ¿No? Él no se pone a filosofar ni analizar la situación y digo, a ver, ¿cómo lo ayuda a mi amo? A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya, le voy a decir lo que tiene que hacer este fin de semana. No, pues. ¿Verdad? Entonces, ellos tienen otro tipo, o sea, su cerebro tiene otro tipo de procesamiento, ¿no? El nuestro, podríamos decir entre comillas, es un cerebro más avanzado. Entonces, esa es una facultad que tenemos todos, todos los humanos. O sea, es nuestro diseño genético. Por eso decimos, es innato, ahí está el sentido de innato. Es natural, ¿no? Y es más, naturalmente venimos diseñados para hablar. Es el sonido, el sonido humano es hablar. Así como el perro ladrar y el gato mauliar. ¿Ok? Es nuestro sonido. Es más, en el gen FOXP4 encontramos ahí el gen de nuestro, de nuestra habla. Innato, ya está, diseñadito. ¿Ok? Universal para toda nuestra especie. Y también limitante. Porque muy bien, yo tengo la capacidad cerebral de pensar, razonar, ¿no? Procesar información, pero también hay algunos parámetros, ¿no? Por nuestra condición, ¿no? Biológica, ¿no? Ok, yo quiero, yo pienso igual que tú. ¿Ok? Pero hay algunos límites también, ¿no? Si yo quiero comunicarme contigo y transmitirte conceptos abstractos, hablar de política, hablar de cómo te encuentras, cómo te sientes. Yo tengo dos formas de hacerlo, ¿no? O hablo contigo, explico racionalmente las cosas, o actúo físicamente contigo. ¿Ok? Pero si yo, a ver, quiero a mi alumno mentalmente, a ver, telepáticamente, le mando la información a mi alumno, pues ahí vamos a tener muchos parámetros, ¿no? ¿Me entienden lo que quiero decir entonces cuando hablamos de lenguaje humano? Este lenguaje, esta capacidad neuronal que se desarrolla en nuestro cerebro, porque nuestro cerebro es la maquinita, es el procesador de la información. Ahí abstraemos. Y abstraemos con una lengua. Usted siempre, todos los días, está abstrayendo con una lengua. Porque tú dices, a ver, tu secreto siempre piensa, ¿no? Ya, ¿qué estás pensando en este momento? Estoy pensando que la profesora me está diciendo algo interesante. Algo que no sabía. Algo que nunca lo había enfocado de esa manera. ¿Ves? O sea, la profesora, cuando yo, a ver, estoy pensando a, estás pensando sobre la base de un lenguaje. O sea, del español, por ejemplo. Estás transmitiendo tus ideas a través de una lengua. A ver, cuando yo te pregunto, ¿no? ¿Qué piensas de mí? Entonces, mi alumno dice, no, a ver, no necesita hablar. Pero mira, no dice, yo creo que la profesora está haciendo su clase bien. Ay, ya. ¿Ves? O sea, tus pensamientos, tus ideas, tus conocimientos, lo que estabas, la clase que tuviste antes, la clase que vas a tener después, sobre la base de qué está, sobre la base de una lengua. Pues, muy importante y bastante, ahí hay todo un, a mí me apasiona mucho esto, yo creo que de repente van a suceder cosas conmigo también porque es un, es un universo de, de, de teorías, de conceptos bastante interesantes que explican de alguna manera cómo opera de manera abstracta el cerebro, ¿no? Pero hay mucha influencia. Entonces, mucho cuidado con lo, con la información que están metiendo y filtrando en su cerebro. Hay mucha información que procesa el cerebro, tanta información que a veces no sabemos qué hacer con tanta información. Por otro lado, la lengua es un conocimiento, es un sistema de signos lingüísticos. ¿Ok? Nosotros adquirimos nuestra lengua por la experiencia, en un contexto social. Por cierto, piensen en los niños, en los bebés. Cuando los bebés vienen a este mundo, son como un lienzo en blanco. ¿Ok? No tienen una lengua propiamente dicha, ¿no? ¿Quién otorga la lengua a ese bebé? Los padres, la familia, el entorno social. Entonces ellos empiezan a producir sílabas. Primero comienzan a ser estimulados, se estimulan auditivamente, ¿no? Por eso los niños empiezan a hablar a los seis meses, pronuncian sus primeras sílabas, sus primeras palabras, sus frases, sus oraciones, y así lo van haciendo durante el periodo de desarrollo de su lenguaje. Entonces es un conocimiento. ¿Ok? Es un conocimiento que está aquí. Por eso se dice que la lengua es abstracta, es psíquica, es social, porque se adquiere en un contexto social, es útil en un contexto social, y es un producto histórico en todo el sentido de la palabra. Nosotros adquirimos justamente el español en nuestra lengua materna, porque nuestro contexto social, nuestra historia, la explicación de este español que tú y yo hablamos, está fundamentado en toda una historia, y también la manera como piensas, la manera como sientes, está asociada a toda una historia cultural que arrastra, que acarrea tu lengua. Ahora, si piensas como piensas y sientes como sientes, en gran parte es porque así funciona el español, porque ese español no viene desde hoy, chicos. No es un... el español de milenial, ¿ah? O sea, el español arrastra todo un pasado cultural, histórico, que hemos heredado desde los españoles, y ustedes saben que el español es una lengua que también pasó por todo un proceso, pero es todo un producto histórico. Entonces, nosotros arrastramos ideas desde los... de la época medieval, ¿no? De la época griega, porque tenemos toda una influencia lingüística occidental. Bueno, y a eso, eso se concretiza como en el hablar. En el habla. El habla es el uso concreto, ¿ok? Concreto, material, psicofísico. Porque para hablar hay que tener una coordinación, ¿no? Una coordinación motora. Tu cerebro te permite articular sonidos, ¿no es cierto? Producir sonidos. Por eso es psicofísica, es individual, cada persona habla diferente, ¿verdad? Cada persona tiene su tono de voz, etc. Y lo hacemos durante un tiempo. Yo, por ejemplo, hablo dos horas y acaba mi etapa de habla. Ahora, el idioma es otro concepto. El idioma tiene que ver, chicos, con un estatus social, ¿ok? Y político que tiene la lengua. ¿Ok? Está reconocido en documentos oficiales, con una constitución, algún decreto, alguna norma, ley. Ya, pero tiene ese estatus, un prestigio ganado. ¿Ok? Por eso, no todas las lenguas son idiomas. Solamente gozan de ese estatus aquellas que son más reconocidas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, las lenguas, el español, por ejemplo, que tú y yo hablamos muy bien, perfectamente, con eso nos comprendemos. No es homogéneo. No es una cosa rígida, así que, por ejemplo, como una tacita. Rígido, con forma, tamaño, color, peso, etc. No, no, no. El español es algo que varía, cambia, fluctúa. Muchísimo. ¿Ok? Recuerdan, lo está utilizando un ser humano. Los seres humanos no somos cosas determinadas, ¿no? Somos seres que van cambiando y transformándose a lo largo de su vida. Entonces, igual es la lengua. El español no es igual en España, en México, en Perú. Cuando usted escucha un español, ah, lo reconoce, ah, tiene otras palabritas, ¿no? Tiene otro dejo, usamos el término, estamos muy acostumbrados a utilizar el término dejo, ¿no? Ya, ahí hay un dialecto. En España se habla un dialecto. En México, otro dialecto. En Perú, otro dialecto. Es más, aquí en el Perú, y lo mismo ocurre en todas partes del mundo donde se habla español, no es homogéneo. Cambia en lo fonético, morfológico, en lo sintáctico, lexico. Palabras nuevas, frases, pequeños morfemas, el sonido. Variaciones mínimas, pero que no afectan la comprensión. ¿De acuerdo? Entonces, en todas las lenguas existen dialectos. Ahora, tenemos el dialecto estándar. ¿Qué significa esta frase de dialecto estándar? Es el uso más general, el más extendido, el común, el comprensible. El comprensible por la mayoría de hablantes del español. Entonces, yo utilizo la palabra niño en México, me entiende el mexicano. Uso la palabra niño en Perú, en cualquier región, pueblito, me entiende cualquier hispanohablante. Me voy, de repente, a Argentina, un poquito más allá, en la corrillera de los Andes, me entiende la Argentina. ¿No? Usa la palabra niño. Comprende. Pero si yo utilizo el término chivolo, o sea, pues si de pronto me voy, no sé, pues, me voy a, no sé, a Cuba, ¿no? De repente hablo con un cubano, y este cubano chivolo. No me suena. ¿Qué es? ¿Qué significa? Ah, ya. Entonces, ¿ves? Ahí vienen los cambios, ¿ves? Los vejos, los peruanismos, ¿no? O términos muy regionales, pues no denotan un dialecto estándar. ¿Ya? Eso. Ahora, me voy a saltear un poquito y me voy acá a las funciones del lenguaje. ¿Para qué me sirve comunicarme, transmitir, para qué uso la lengua, para qué hablo? ¿Pero estoy loco? No. Cuando yo me comunico, lo hago con una intención. Uno, la de informar. Yo informo. Y ahí hablamos de la comunicación, la función referencial, representativa o denotativa. ¿Ok? Por ejemplo, te digo, Nestle está empezando a cobrar por compartir cuentas. Ahora cobran un platito, platito. Muy bien, pero hay competencia, ¿no? A ver, Ángel. Yo le hablo a Ángel y le digo a Ángel, Ángel, mañana habrá reunión general con el director. Entonces, Ángel ya está advertido de lo que va a suceder el día de mañana. Lo informo. Por lo tanto, el elemento que destaca es el referente. La función apelativa o cognativa consiste cuando nosotros nos enfocamos mucho en el receptor. Queremos lograr algo con el receptor. ¿No? Queremos capturar su atención. Queremos motivar en él un actuar, una decisión. Queremos influir. Queremos influir, ¿no? En sus decisiones del receptor. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo le puedo decir, bríndenos un nombre completo. Ok, mi nombre completo es Magali Villegas Paz. Ya está. O de pronto te hago una pregunta. ¿Viajarán al sur en vacaciones? Entonces, ¿qué haría Magali si se escucha una pregunta así? Te diré, bueno, sí, voy a viajar al sur o no. Voy a reaccionar, ¿no es cierto? Ante tu comentario, tu pregunta. Lávese las manos. Ok, abro el caño, me lavo. La función expresiva o emotiva ocurre cuando tú deseas, tú deseas... A ver, a ver. Cuando tú deseas, por ejemplo, expresar una emoción, ¿no? Un sentimiento, ¿ok? Una emoción, un sentimiento subjetivo. Ok, subjetivo. Entonces, tu texto, tu oración o tu enunciado, tienes que aprender a notar esas marcas de subjetividad. No, por ejemplo, qué alegría verte tan bien, Laura. Qué alegría. Esas dos palabras son la marca lingüística de que hay expresión, una emoción. Ya, ahora, ortográficamente también hay detalles, ¿no? Los signos de exclamación, etcétera. Pero aquí hay que darle peso, mucho peso a las palabras, ¿no? A la construcción del mensaje en general. Me parece que la película es muy entretenida. A ver, cuando yo le escucho eso, decir a, no sé, pues, a Nicole, ¿no? Y ella me dice, me parece que la película es muy entretenida. No me diga Solterona 2, por ejemplo, ¿no? Que la fui a ver al cine la vez pasada. ¿La han visto? Está buenísima. Bueno, es un bate de risa. Entonces, yo digo, bueno, eso es lo que siente, eso es lo que le ha provocado la película. ¿No es cierto? Eso es lo que le ha provocado. Me está señalando que es muy entretenida. Me está señalando una emoción que sintió al verla. Es que emoción, una emoción agradable. Por eso se enfocan mucho en el emisor. La función estética o poética consiste cuando nos enfocamos mucho en el mensaje. Cuando el emisor se enfoca en el mensaje. En embellecer el mensaje. Utilizando ya recursos lingüísticos más avanzados. Como es una construcción metafórica, un poema, un verso. ¿No? Por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo. ¿Correcto? Generalmente lo vamos a notar en lenguajes poéticos. La función fática, o la función de contacto, es cuando nos enfocamos mucho en el canal. Queremos iniciar el vínculo. Recuerda que los generales son el medio, ¿no? Entonces yo quiero iniciar un diálogo. Yo quiero asegurar que mi diálogo o mi mensaje esté llegando a buen recaudo del receptor. Que me esté escuchando. Están viendo mi pantalla. Ha recibido mi correo. O también ya deseo cerrar el vínculo. Entonces le empiezo a advertir a ese receptor que ya estamos finalizando, estamos concluyendo este vínculo comunicativo. Entonces por eso hay una oración de esta naturaleza, ¿no? Hola Pablo, buenos días. Inicio el contacto comunicativo. Es un saludo. Los saludos. Aló, ¿me oyes claramente? ¿Qué está ocurriendo? En el transcurso de la llamada, quiero saber si de pronto hay interferencia, me escucha, está ahí, ¿no? O la señal se cortó. Adiós alumnos. Estoy cerrando el vínculo comunicativo. Las despedidas. ¿Listo? ¿Se entendió? Entonces el general contacto con el receptor, ¿verdad? Y la función metalingüística. Función de glosa. Función metaverbal. Aquí lo importante es precisar la gramática. Yo quiero precisar la gramática. Quiero precisar algo del castellano. ¿Ok? Quiero precisar las vocales, las consonantes, las sintaxis, los morfemas, el significado de una palabra. ¿Ok? Entonces, quiero precisar algo de cómo es ese signo que tú y yo utilizamos, ¿no? La i y la u son vocales abiertas. Es una característica fonológica, ¿no? El morfema flexivo amalgama se halla en verbos. Estoy describiendo la estructura de los verbos. Entonces, esa es la función metalingüística. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Entonces, ahora veamos este ejercicio. Esto sí es un tema muy importante porque muchas veces en los exámenes suelen aparecer preguntas de funciones de lenguaje. La función emotiva del lenguaje exterioriza las opiniones y los estados de ánimo del emisor. Ya lo sabes. De acuerdo con lo expuesto, identifique la alternativa donde predomina dicha función. ¿Cuál es tu clave? ¿Cuál es tu clave? ¿Cuál es tu clave? La C, mi. La C. Uno y tres. Uno y tres. ¿Todos de acuerdo? Alex. Yo le hablo a Alex. Acabamos de ver un partidazo. ¿Ok? O sea, que esa palabra es el indicador. Ahí, con esa palabra me doy cuenta que hay opiniones subjetivas. Cuando digo partidazo quiere decir que le gustó, estuvo muy bueno ese partido. ¿No es cierto? Y en la tres. ¿Cuál es la marca lingüística que nos advierte que hay función emotiva? La palabra felizmente. Felizmente todos se recuperaron. ¿Ves? O sea, me siento más tranquila porque eso haya ocurrido. Tu clave en la uno es la letra C. Pregunto número dos. En los enunciados. Saúl, escuché que tener un huerto en casa ayuda a cultivar plantas sin plaguicidas, sintéticos y por lo tanto obtener productos saludables. ¿Crees que sea que eso sea necesario? Me parece que es una muy buena idea. ¿Destacan respectivamente las funciones? ¿Cuál es tu clave? ¿Cuál es tu clave? Aquí tienes que guiarte de los signos de puntuación y las oraciones, ¿no? Acá hay tres oraciones. Saúl, escuché que tener un huerto es función denotativa. ¿No es cierto? Denotativa. Función denotativa. La otra es una pregunta. Entonces espero respuesta. Función apelativa. Estoy esperando una conducta, una reacción del receptor. Me parece que es una muy buena idea. Es una expresión subjetiva porque es un punto de vista personal. Entonces tu clave sería la letra B. B de bar. Y bueno, ya para terminar chicos, dejo de compartir. Ya, voy a rápidamente mostrarles, a ver, voy a mostrarles la... Las últimas preguntitas que tenemos, así repito nada más porque ya nos está ganando el tiempo y su profesor probablemente nos vaya a estar esperando, ¿ya? ¿Están viendo mi pantalla chicos? Sí. A ver, en la pregunta número uno, ¿ya? Pregunta número uno, tu clave va a ser la alternativa B. Ok, la comunicación en la primera dice el uso de un emoji. Es una comunicación visual porque es un gráfico. Es un gráfico, es una imagen, ¿ya? El cruzar los dedos para desearle a un amigo. Cuando yo digo cruzar los dedos hay un movimiento corporal. Por eso es comunicación gestual. En la pregunta número tres, ok, tenemos un enunciado que presenta ciertos elementos de la comunicación, ¿no? Respetando el orden, porque acá la pregunta dice respectivamente. Los elementos que aparecen, que se muestran, son la circunstancia, ok, bajo la luz de la luna. El emisor, ahí está, el joven, el receptor, le dijo a Carlota. Carlota es el receptor. Y quisiera, ahí está todo lo que le dice, ¿no? Muy bien, ese es el mensaje. Por eso tu clave en la tres es la letra C. En la pregunta siete, tu clave es la letra D, ¿ya? Dime cómo resolviste. Pregunta, función apelativa. Ojalá. Idea subjetiva. Es una expresiva. Spray, se pluraliza como Sprays. Meta lingüística. Mi tío compró un automóvil, función representativa. Y la última preguntita, chicos, acá está ya marcada, la pregunta número nueve. El lenguaje humano, ¿no? Con respecto al lenguaje humano, podemos afirmar la número dos y tres. El lenguaje es el uso individual, el habla es el uso individual de una lengua natural. ¿No? Cada persona habla de manera particular. Y la tres dice, las lenguas naturales presentan cambios lingüísticos. Cuando digo lengua natural, me refiero a cualquier lengua humana. El español, el inglés, el quechua. Todos utilizamos una gramática, pero hay variaciones de acuerdo a la región. Por eso hablamos de los dialectos. Tu clave, la D. Bien, chicos, tarea cumplida. Así que hasta aquí llegamos. Ya, yo dejo de compartir. Y el material y todo lo que está grabado, recuerden, en la plataforma del Moodle, de la Presa en Barcos. Bien, chicos, los dejo hasta aquí. Que tengan una excelente mañana también, que sigan transcurriendo. Los dejo con su profesor, profesora, para que la pasen súper bien, ¿ok? Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Gracias.